todo eso es lo que venía con el mando me parece exactamente una jodida locura un mando de 300 euros que ahora os explicaré lo que tiene esto es todo dorado como veis aquí como veis las cosas son transparentes lo que está debajo son lucecitas transparentes han puesto mi logo por aquí y luego aquí donde están las lucecitas pone el nombre de mi canal claro o sea el nombre de mi canal como veis ahí pone félix barraja curing y siria de una locura y lo mejor de todo esto aquí por esto es que quiero 150 likes por la cura de se ha metido los chicos de incontrolores por esta pedazo de entrega o sea aunque se habían tardado un mes me parece una completa locura todo esto así que ahora lo vamos a probar en modo creativo chavales dentro partida muy importante que os queréis hasta el final para ver una cosa muy tocha i i don't care what i want again what i need every single day i'm heading off to my dream and i get everything that i damn well please i don't give a damn if you all listening to me because i'm running i'm the only one that really want it i'm the only one that's really on it i'm just being honest i'm just doing everything i promise because i want it bad enough that i'ma make it as an artist and i know i'm not the smartest and i know i'm not the largest but i promise you that i'm gonna be the one that worked the hardest because i promise you that i'm just getting started and i promise you that my skills are getting sharper so i'ma get charted can't be guarded nah i'm the one that can't retarded get the party started yeah get the party started yeah so let me get up on it yeah but you got me fucked up i don't know what's up pour that shit in my cup we about to turn up crank this shit up so loud sounds like we're sold out in front of a whole crowd we just controlled now y'all take this shit too personally everybody got a different version of me everybody gotta be learning from me everybody wanna be working with me and i feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be but honestly we change our minds constantly so stop and breathe to find out who you wanna be they ain't an option so Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.